Entre todos se puede, así de claro lo tienen los vecinos de Bahía Draque en el Cantón de Osa. Cansados de esperar una solución y ayuda para adquirir un terreno y que les construya un establecimiento de salud en las mejores condiciones, fue que se pusieron manos a la obra. Comenzaron las gestiones con la Municipalidad de Osa, pero no fue posible conseguir una partida. El evaís de esta comunidad es un tema interesante. La Administración pasada, Asociación de Desarrollo con la Presidenta Carolina Fallas, fue uno de los temas que ellos más abrazaron y más intentaron. Se intentó por más de tres años en la Municipalidad sacar una partida específica y sinceramente no se pudo. Lo que nosotros como comunidad estamos haciendo en este momento es, se le solicitó a la comunidad que nos donaran dinero, se hizo el presupuesto y son 20.000 colones por familia, con 400 familias se recogen los 8 millones de colones que cuesta el lote del evaís. El lote tiene un valor de 8 millones de colones, por lo que la Asociación de Desarrollo del Lugar tomó la decisión de solicitar 20.000 colones por familia, a sabiendas que existen 400 en la zona. Los cálculos dan para conseguir los recursos. No ha sido fácil, pero ya tienen 6 millones de colones, recursos que ya fueron entregados al dueño del lote para la compra de la propiedad. Ahora están en todos los trámites para que el terreno esté a nombre de la Caja Costalicense Seguro Social y se puedan gestionar para la construcción. Seguir con el proceso del traspaso para entregarle toda la documentación a la caja, aquí está, ya necesitamos que nos construyan. En eso estamos, estamos en la comunidad del distrito de Bahía Drá, que fue el que está pagando el lote para que nos construyan el evaís con la municipalidad, definitivamente no se pudo. Según entiendo, el dinero sigue estando ahí y se puede sacar con alguna otra partida o de alguna otra forma, pero para compra del lote del evaís no se pudo. Los representantes de la asociación afirman que hicieron todo lo posible para tener los recursos, pero no lo lograron. Fue imposible, la pura verdad fue imposible. Lo último que nos dijeron era que habían dos métodos de sacar la plata y en el más fácil se llevaban como 5 años porque tienen que mandar una documentación a San José y un montón de excusas. Entonces, nosotros como comunidad tenemos que comprar el lote porque la caja es la que va a construir, es un evaís tipo 2, tiene su habitación para emergencias, para atender emergencias y todo bien ordenado y todo bien bonito. En eso estamos. De hecho, yo me siento muy orgullosa de mi comunidad, todo lo que han hecho, lo que han donado. Los vecinos esperan que pronto se cuente con un nuevo evaís. ¡Gracias!